¡Bienvenidos hoy martes 22 de enero de 2013 a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan! Otro semblante, otro talante, bueno pero no te metas pa' lo hondo hermano, te metas pa' lo hondo, te metas pa' lo hondo, déjame esa musiquita de fondo, nuestro sistema de orquestas, miren Miren, quiero hacer una brevísima reflexión, una muy breve reflexión No sé por dónde comenzar, ¿comenzamos por el inicio o comenzamos por el final? ¿Qué dice usted señor coordinador? No es lo mismo El orden de los factores en este caso sí lo altera, en este caso sí lo altera, miren, muy seriamente Yo quiero contar una anécdota muy personal, personalísima, personalísima Pero la quiero contar desde el punto de vista existencial, acaso existencialista Porque siendo una anécdota de mi propia vida, yo estoy seguro que también es una anécdota o podría ser de tu vida grúa De vuestra vida, venezolanas y venezolanos que estén en sus hogares, en sus casas, donde sea Hay gente, hay gente que se lamenta de la inseguridad Hay gente que se lamenta de la violencia Hay gente que se lamenta de la deserción escolar Hay gente que se lamenta, y esto es un grave problema, ¿sí? De los embarazos precoces de nuestras niñas Hay gente que se lamenta del tema de la drogadicción Hay gente que se lamenta de los líderes negativos, los llaman Por ejemplo los pranes, ¿sí? Pero resulta que cuando se reivindica, se reivindica, y por favor colóquenme detrás sin sonido A nuestro sistema de orquesta, ¿no? A nuestras orquestas, porque son muchas Cuando se reivindica eso Entonces comienzan a desatarse los demonios Y yo eso realmente no lo entiendo Yo eso realmente no lo entiendo Y quiero hacer una breve reflexión sobre esa cosa Miren, a mí me causan Todas esas reacciones, señor coordinador A mí me causan A mí me causan todavía más amor Por un clarinete Por un violín Por una viola Por un violonchelo Por un trombón Por una trompeta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este señor que está aquí Este señor que está aquí Y que viene de un barrio de Maracaibo Como la mayoría de las venezolanas y los venezolanos, ¿no? Somos gente de barrio, ¿sí? Este señor no tiene una pistola Como ustedes, acaso, no tendrán una pistola ¿Saben por qué? Porque se me dio Tripón Carajito Un violín A este señor que está aquí Chiquito En un barrio de Maracaibo Se le dio un violín Y cuando yo agarré ese violín Me cambió la vida Ese ha sido el milagro del Sistema Nacional de Orquesta Pero algo más Ese Gustavo Cando Llamarte que me dio el violín ¿Sí? Y que se lo dio a muchos niños pobres No solamente Nos salvó Yo tenía dos opciones Y muchos teníamos dos opciones O ser malandro O trabajar en McDonald's Vamos a decirlo así Pero hay otra persona que me salvó la vida Y esa otra persona fue mi papá ¿Y saben qué me dio mi papá? Una tambora Una tambora Una tambora Y esa tambora también me salvó la vida Porque me dio alas para entrar en lo musical En lo musical Vaya que universo tan bello y tan incluyente Vaya que universo tan bello y tan incluyente Como el universo Musical Que no excluye Un violín De una popular tambora Gaitera Y maracaybera Ese ha sido No solamente el milagro Del sistema De orquesta Sino también que ha sido el milagro De nuestros cultores populares Y Mosca Los cultores populares No son una moda Mi papá Mis hermanitos Mis primos y mis primas Somos todos cultores populares ¿Por qué? Porque todos somos gaiteros Y debajo de una mate mango tocaba Pero también sé que es Afinar un violín Con el la ¿Sí? De un oboe Ese la perfecto Y sentir El olor De esa madera De ese instrumento También lo sé Y tocar gaita Debajo de una mate mango No excluye a nadie De sentir el sabroso Violín Violonchelo Viola por Dios Si los cultores Nos van a comenzar a dividir Entre Un apartado De música clásica Y música no sé qué Estamos mal hermanos Estamos mal Estamos mal Estamos muy mal Estamos muy mal Estamos muy mal Y uno De los fautores De eso Uno de tantos Gustavo Candollamarte Nos salvó a nosotros en Maracaibo ¿Quién ayudó A crear desde cero Este sistema? Abreu Hermano Entonces ahora Se la van a agarrar Con el sistema Con la música Sinfónica Clásica Con Abreu Con Dudamel Y con todo el mundo Porque somos cultores populares Pero ¿Quién ha dicho Que es Out Out? O esto o aquello ¿Quién? ¿Quién va a comparar Un arpa llanera Carajo? Con el sonido bellísimo De una trompeta ¿O acaso no sabemos Que el jazz Nació en Nueva Orleans En New York Por gente Que descartó La música sinfónica Y que terminó Humillando A Thelonious Monk Miles Davis Ella Figerard Y que terminaron Todos perdidos En las drogas Y ahora son clásicos Clásicos Para mí lo siento Un Chopin Un Alí Primera Un Simón Díaz Están A la misma Altura En ese universo musical O Alberto Ibarreto Entonces Mosca Mosca Yo solamente El odio Lo pago con amor Y eso me dio Mucha más gana De escuchar La Grey Zuliana Así es Maracaibo O el Aleluya De Händel O a Hanzler O Hanzler O a la misma Sara Bogan O es que tengo Que escuchar Un tipo de música Para hacer No, por favor El apartheid Se terminó Hace mucho tiempo ¿No? Y es un mensaje Si hay un pueblo Que es melómano Es este Si hay un pueblo Que es musical Es este Si hay un pueblo Que respira la música Es este Así que Dejen el odio Yo no doy Financiamientos Tú das financiamiento Para la cultura Y tú No nos metan En un rollo Que no es el nuestro Hermano Por favor Yo no estoy Con una pistola Porque me dieron Un violín Y una tambora Y muchos de ustedes También Ah Otra cosita Y con esto termino Que qué pienso yo Es que ni sé Debo ser Y Y Juanes Que es una basura musical No me gusta Pero porque no me guste No voy a obligar a la gente A que no le guste Ni voy a tildar De antirevolucionario Al que le guste ¿Qué es eso hermano? ¿Mmm? Vargas Llosa Vargas Llosa Lo adoro Como escritor ¿Si? La Casa Verde La Tía Julia Etcétera Lo adoro Jorge Luis Borges Lo adoro El Alfe Por ejemplo Lo adoro Y son escritores Uno De izquierda Para derecha El otro conservador Mosca con Estos radicalismos De poca monta ¿Eh? Se los digo Con el amor más grande Y aquí yo no estoy Dando lecciones De absolutamente nada Pero hay gente Que es más cultor Que otra gente O que ama más La música Que otra gente O hay música Que es mejor Que otra música Cuidado Cuidado Porque esa es la lógica Neoliberal De la payola Por ejemplo De que ustedes Tienen que escuchar Solo esta música Para que sea Cool ¿Si? Para que estés In Entonces eso se puede hacer También igualito Del lado revolucionario ¿Eh? Mosca Y pido respeto De verdad Pido respeto Pido respeto Pido respeto Por el sistema de orquesta Porque no es un fenómeno Cultural solamente Sino también social Que hay que ayudar También socialmente A los cultores populares Si Pero en todo caso No se me achacen Culpas que no tengo Ni a la gurua Ni al coordinador Ni a todos nosotros Hablen con el que tengan Que hablar o no Ahora lo que si es cierto Es que uno de los Orgullos nacionales Que comenzó en la cuarta Comenzó en la cuarta Pero Acude También comenzó en la cuarta Y la alfabetización De Acude O el sistema Como era en la cuarta No es ni comparable A lo que hizo Chávez Con Misión Robinson Y con este sistema De orquesta No que comenzó En la cuarta Comenzó en la cuarta Acude también En la cuarta También se construían Unos bloques Como en los que yo viví Pues unos bloques De Inavi También Pero se dio Un salto cuántico En vivienda En alfabetización Y en cultura Chicos Dejen los radicalismos Baratos Todo el odio Que puedan tener Denmelos a mí Porque yo les voy a decir algo En estos momentos No solamente este servidor Sino el equipo De Cayendo y Corriendo Estamos llenos de amor De mucho amor ¿Saben por qué? Porque estamos concentrados En Chávez En dar amor Para allá Amor para allá De enviar Todo el amor Para Cuba Y estamos sobre todo Concentrados En una cosa Que es La unidad La unidad La unidad La unidad Mi amor Más profundo Y más sincero A todos los cultores A los cultores populares A estos muchachos Que están tocando Y agarran un saxofón En este caso En vez de una De una metralleta Y a quienes fuimos salvados Y somos Gente de bien Y trabajadores Gracias A la música A la música A la música A la música A ese milagro Que es La música A ese milagro Que hizo Que Alí Primera Llenara Estadios completos Con un banquito Y un cuatrico A esa música Que hace que Amaranta O Cecilia Todd Me hagan llorar Cuando las escucho Nos hagan llorar Cuando las escuchamos A esa música A ese Jazz Que liberó A los afrodescendientes En los Estados Unidos La música Simplemente eso La música El universo Del amor Y del entendimiento Lo dijo un poeta La torre de Babel En la cual cada uno Hablaba su idioma ¿Acaso fue resuelta En un solo idioma? El idioma Universal De la música El que hizo Que los negros Esclavos Que traían Esos afrodescendientes Que traían en barco Podieran sobrevivir ¿Saben por qué? Porque no les dejaron nada Y les quedaba una sola cosa ¿Saben qué? Su instrumento Y se salvaron Porque tocaban En su cuerpo Y hacían música O esos jazz Que también cantaban En los Estados Unidos Esas canciones religiosas O ese Patria Patria ¿Recuerdan? Con el que Chávez Se despidió La música Vamos a un corte Ya regresamos ¿Ya regresamos? ¿Merede? Llega ¿Ya regresamos? ¡Claje en stage! Saiga en stage Gracias.